Hoy es lunes 1 de abril y me imagino que en las últimas horas has visto un montón de noticias sobre los Rolex y las joyas de la presidenta Dina Boloarte, cómo fue que se escapó de la fiscalía, el allanamiento en su casa y en palacio de gobierno, la defensa de fuerza popular, renovación popular y alianza para el progreso y muchas cosas más. En el video de hoy te voy a contar todo lo que ha pasado en facilito, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok arroba derodecurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. El jueves 14 de marzo, ojo con las fechas, la encerrona reveló que la presidenta Dina Boloarte tiene una colección de 14 relojes que incluye un Rolex que según los expertos costaría unos 18 mil dólares. ¿De dónde sacó la plata para comprar un reloj tan caro si cuando trabajaba como funcionaria del RENIEC ganaba un sueldo neto de unos 3 mil 500 soles? El viernes 15 de marzo, al día siguiente del destape, la presidenta Boloarte aprovechó una actividad oficial para decir que todo lo que tiene es fruto de su esfuerzo y que el Rolex es un artículo de antaño que utiliza eventualmente. En pocas palabras, la presidenta dijo que el Rolex fue comprado hace muchos años con la plata que ganó trabajando. El sábado 16 y el domingo 17 de marzo, los medios desmintieron la versión de Boloarte. Más allá del hecho de que no hay ni una sola foto de la presidenta utilizando el Rolex antes de ser vicepresidenta o ministra de Pedro Castillo, un experto señaló que el modelo de su Rolex se fabrica desde el 2020, así que no hay manera de que sea un artículo de antaño. Por todas estas sospechas, el lunes 18 de marzo, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra la presidenta Boloarte por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos. Desde el lunes 18 hasta el jueves 21 de marzo, la situación de la presidenta fue de mal en peor. Por un lado, sus defensores, como el premier Gustavo Adrián Zén, la ministra Jania Pérez de Cuellar y el contralor Nelson Schack hicieron de todo para ayudarla, pero solo hicieron el ridículo. Por otro lado, los medios encontraron más cosas, como por ejemplo, que la presidenta no tendría uno, sino hasta cuatro relojes Rolex. El viernes 22 de marzo, para, según ella, terminar con el escándalo, la presidenta Boloarte dio un mensaje a la nación y aseguró que va a decir toda la verdad sobre los Rolex ante la Fiscalía. Sin embargo, esto no sirvió de mucho, ya que el domingo 24 el comercio reveló que sus 11 cuentas bancarias recibieron más de un millón de soles de origen desconocido. Punto final reveló que dos vehículos asignados al despacho presidencial fueron captados muy cerca de un escondite utilizado por el prófugo Vladimir Serrón y Panorama publicó la curiosa historia de la pérdida del cuaderno de ocurrencias, el cuaderno en el que la policía anota quién entra y quién sale de la casa de Boloarte. A todo esto hay que agregarle que el domingo 24 de marzo, Cuarto Poder entrevistó a Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, y le preguntó si fue él quien regaló los Rolex a la presidenta Boloarte. Para quienes no entiendan qué tiene que ver Oscorima en toda esta historia, lo que pasa es que hace muchos años Oscorima fue cuestionado por regalar dos relojes Rolex a dos magistrados del Poder Judicial que le permitieron participar en elecciones. La entrevista de Cuarto Poder a Oscorima fue de lo más sospechosa, no solo porque estaba visiblemente nervioso, sino también porque mostró dos relojes Rolex exactamente iguales a los de Dina Boloarte. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que, según los expertos, el primer Rolex detectado, modelo Datejust, costaría unos 18 mil dólares? Bueno, Oscorima mostró este mismo Rolex en una caja que curiosamente no tenía los papeles con la información que permite identificar quién lo compró, en dónde lo compró y cuándo lo compró. Cuando el periodista le preguntó por estos papeles, Oscorima se hizo el loco. Recuerda muy bien este detalle que es importantísimo para la historia de hoy. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que el viernes 22 de marzo la presidenta dio un mensaje para asegurar que va a decirle toda la verdad a la fiscalía por el caso de los Rolex? Bueno, el lunes 18, el mismo día que iniciaron diligencias preliminares, la fiscalía dispuso que el lunes 26 la presidenta se acerque al Ministerio Público para mostrar los tres relojes Rolex identificados por los medios y que el martes 27 vuelva a acercarse al Ministerio Público para declarar. Sin embargo, el domingo 25, un día antes de su primera cita en la fiscalía, la defensa de Boluarte presentó la agenda de actividades que estás viendo en pantalla, básicamente para pedir la reprogramación por lo menos hasta la quincena de abril, porque según ellos la presidenta va a estar muy ocupada hasta entonces. Cualquier persona que haya revisado las agendas de actividades de presidencia sabe muy bien que lo normal es que Boluarte tenga una o ninguna actividad oficial al día. Para que tengan una idea de lo mentirosa que es la defensa de la presidenta y la presidenta, la agenda de actividades de marzo, registrada en el portal de transparencia, señala que Boluarte no tuvo ninguna actividad oficial programada para el miércoles 27, pero aún así su defensa le dijo a la fiscalía que no iba a poder atenderlos porque tenía que viajar a la región La Libertad. Cuando llegó el miércoles 27, Boluarte no viajó a La Libertad, se quedó en Lima y Presidencia publicó una serie de imágenes de su puestas reuniones que tuvo en Palacio de Gobierno. Como la presidenta no quería ir a la fiscalía, la fiscalía fue a ella. El miércoles 27, el fiscal de la nación Juan Carlos Villena advirtió que las excusas de sus abogados son, abro comillas, un claro indicador de rebeldía y no hace más que retardar el resultado de la investigación, por lo que dispuso que los fiscales la busquen en su casa en Surquillo. Cuando los fiscales fueron a su casa para que muestre los tres relojes Rolex, nadie contestó. El resguardo policial les dijo que Boluarte estaba en la casa, pero después cambiaron de versión. Cuando estaban por retirarse, el personal del despacho presidencial les dijo que vayan a Palacio, así que fueron a Palacio, pero tampoco los recibieron. En la comisión de fiscalización del Congreso, el fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza contó con lujo de detalles cómo fue que Boluarte huyó de la fiscalía para no responder por los Rolex. Sin embargo, sí puedo expresar que entre las diligencias ordenadas estaban recibir la declaración de la señora Dinercilia Boluarte Segarra y también la exhibición de al menos tres de los relojes que estaban comprometidos en la investigación. Ambas diligencias se han visto frustradas por inconcurrencia de la señora Dinercilia Boluarte Segarra que tenía programado el día de ayer a las 2 y 30 de la tarde y el día de hoy a las 9 y 30 de la mañana. Estas diligencias, como le digo, debieron concretarse entre ayer y hoy. Sin embargo, se han visto postergadas. El jueves 28 de marzo, para aumentar el enorme listado de cuestionamientos, la República reveló que más allá de los Rolex, la presidenta Boluarte tiene una pulsera Cartier modelo Love Pave que cuesta cerca de 50 mil euros. ¿De dónde sacó el dinero para comprarla? Nadie lo sabe. Por cierto, el viernes 29 de marzo, a pocos días de la presentación del premier Adrián Sen en el Congreso para el voto de confianza, el gobierno autorizó un nuevo crédito suplementario por más de 50 millones de soles a favor del Congreso para personal, servicios y mantenimiento. Además, en medio de todo el escándalo, la presidenta Boluarte firmó un decreto de urgencia para que el Ministerio de Economía transfiera nada menos que 100 millones de soles al gobierno regional de Ayacucho para la construcción de un estadio en Huamanga. ¿Quién es el gobernador de Ayacucho? Wilfredo Oscorima. Como la presidenta se negó a mostrar los relojes, como no le dio la gana de acercarse al Ministerio Público con el cuento de las actividades oficiales que nunca se cumplieron, el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, solicitó el allanamiento con fines de incautación de la Casa de Surquillo y el despacho presidencial. El juez Juan Carlos Checley autorizó la incautación de los Rolex, así que en la madrugada del sábado 30 de marzo, la fiscalía y la policía allanaron la vivienda de la presidenta Boluarte. Según Cuarto Poder, cuando los policías, liderados por el coronel Harvey Colchado, tocaron el intercomunicador, el hijo de Boluarte, Daniel Gómez Boluarte, pidió un momento para abrir la puerta, pero nunca lo hizo. Como pasaron 10 minutos y nadie los atendía, los policías rompieron la puerta. Como señala el reportaje, la presidenta Boluarte acostumbra dormir en su casa en su quillo, pero ese día, por pura coincidencia, por supuesto, no estuvo allí. Después de buscar en todos los ambientes, los policías encontraron una cartuchera marrón con todos los papeles de un Rolex comprado el 8 de julio del 2023. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que Wilfredo Oskorima mostró un Rolex modelo Datejust en una caja que no tenía papeles? Bueno, la policía encontró los papeles de un Rolex modelo Datejust 36 valorizado en $21,000, pero no encontraron ni el reloj ni la caja. Hace unos días, la Casa Banquero, el único distribuidor de Rolex en el Perú, le dijo a la fiscalía que la presidenta Boluarte no ha sido su clienta. ¿Qué quiere decir todo esto en sencillo? Que la presidenta Boluarte mintió cuando dijo que compró el Rolex con su esfuerzo porque alguien más lo ha comprado y que también mintió cuando dijo que era un artículo de antaño porque fue comprado en julio del año pasado. Después de encontrar los papeles del Rolex y de una pulsera de marca Bangle que costaría entre $1,500 y $7,000, la policía y la fiscalía allanaron el despacho presidencial y encontraron a Boluarte acompañada por el premier Adrián Zen y los ministros Javier González Olaechea, Eduardo Arana y Julio de Martini. Finalmente, cuando los fiscales le pidieron que muestre los Rolex, la presidenta les dijo que no se trataba de una diligencia de exhibición. En pocas palabras, Boluarte les dijo, si quieren los Rolex, búsquenlos. Según Cuarto Poder, los policías y los fiscales encontraron ocho relojes baratos, pero ninguno de los Rolex. ¿En dónde están? Solo Dina lo sabe. En la mañana del sábado 30 de marzo, Palacio de Gobierno dijo que la presidenta Boluarte daría un mensaje a la nación al mediodía, pero cuando llegó la hora, el mensaje no se dio. ¿Qué había pasado? Lo que pasa es que en la mañana del sábado, un grupo de congresistas de Perú Libre, Cambio Democrático, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular y No Agrupados consiguieron las firmas necesarias para presentar una moción de vacancia. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso publicaron comunicados no solo para rechazar la vacancia, sino también para cuestionar el allanamiento de la Casa de Boluarte. Sin embargo, como se demoraron en hacerlo, la presidenta esperó a que saquen sus comunicados para dar su mensaje. En pocas palabras, cuando estaba segura de que las bancadas oficialistas la defenderían, Boluarte dio un mensaje solo para quejarse por el allanamiento. Según Boluarte, la investigación fiscal es discriminatoria e inconstitucional y el allanamiento, además de arbitrario, desproporcionado y abusivo, afecta no solo a su familia, sino también a toda la gobernabilidad en el país. El día de ayer, domingo 30 de marzo, para demostrar que también cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la presidenta Boluarte participó en una actividad oficial con los altos mandos militares y se mostró muy segura ante las cámaras de los medios de comunicación. Por la tarde, su defensa le envió el oficio que estás viendo en pantalla al fiscal de la nación para pedir el adelanto de su declaración indagatoria. Se supone que estaba muy ocupada hasta la quincena de abril, pero ahora dice que sí tiene tiempo para hablar con la fiscalía. Finalmente, en una entrevista en punto final, el premier Adrián Zen volvió a hacer el ridículo al tratar de defender a la presidenta, pero lo más importante fue que no descartó que saquen a Harvey Colchado de la jefatura de la DIBIAC por el allanamiento de la casa de Boluarte. Abro comillas, no lo he descartado. En mi opinión, se ha quebrantado el sentido común, el sano juicio y el buen criterio al haber realizado este acto que a mí me parece prepotente, abusivo y desproporcionado. En una entrevista en Panorama, el ministro del interior Víctor Torres expresó su rechazo al allanamiento que según él fue desmesurado y señaló que le ha pedido un informe a Harvey Colchado. Hubo exceso, se le ha pedido un informe al coronel a través de sus jefes, el general Céspedes y el general Sanabria, y de acuerdo con ello se va a contemplar detenidamente la situación. Informes se piden a menudo, hay cosas que se tienen que mejorar, previas coordinaciones con el ministerio público por el buen llevar de nuestro país. En pocas palabras, al igual que el gobierno de Pedro Castillo, el gobierno de Dina Boluarte está a punto de remover a Harvey Colchado por pura venganza, pero aquí no pasa absolutamente nada. Para hacer este tipo de videos se requiere de mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Soplarse las sesiones del Congreso, ver las entrevistas, revisar los archivos, contrastar los datos, es un trabajo que casi nadie quiere hacer. Colabora con este pequeño y humilde programa para que pueda seguir sobreviviendo, pero sobre todo para que siga siendo de acceso público. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video.